La mano que mece la cuna Me estoy acercando a la puerta de atrás Estoy entrando por la puerta de atrás Buenos días, Salomón Buenos días Gracias De nada Oh, hola, bebé Perdón, mami Perdón, no llores, no llores, pequeño No llores, ay, qué niño tan grande, qué grande estás Gracias, Salomón No llores, mi amor ¿Recuerdas la regla que te dijeron en la sociedad? Recomendaron que es mejor que no cargues al bebé Sí, perdón, lo olvidé Quiero ser servicera Ya lo sé Gracias Marlene quiere ver la posibilidad de reunirnos para hacer la lista de invitados Pero no sé si sea buena idea lo de la fiesta ¿Tú qué crees? Yo creo que debemos seguir Todos aquí necesitamos algo de optimismo, ¿no crees? Sobre todo Claire Se siente culpable Sí Tienes razón Pero quería confirmarlo Gracias por el almuerzo Lo que más me gustó fue cuando recogiste el fertilizante ¿Ah, sí que te gustó? Sí Eso pensé Hola Hola ¿Puedo cargarlo? Sí Hola Hola, cielito Déjame decirlo tanto Tienes razón Tienes razón Gracias.